Damos inicio con información de interés nacional. Han sido confirmados 29 casos del virus Zika en dos departamentos de Guatemala. Ante ello, autoridades hacen un llamado a la población para que contribuyan a evitar la proliferación de zancudos transmisores. Autoridades del Ministerio de Salud Pública confirmaron que en Guatemala se registran 29 casos de personas con el virus Zika. Los departamentos donde fueron detectados son Zacapa y Escuintla. El Laboratorio Nacional de Salud realiza el diagnóstico de la vigilancia de dengue, chikungunya y actualmente el diagnóstico de Zika. En el Laboratorio Nacional de Salud se ha implementado el diagnóstico de Zika y hemos confirmado 22 casos de Zacapa y 7 casos de Escuintla. Tenemos actualmente otros casos sospechosos de otros departamentos que se encuentran en proceso de análisis. El Ministerio de Salud dio a conocer los síntomas que provoca el virus del Zika para que la población esté alerta. Las recomendaciones que hacemos a la población son si alguna persona presenta fiebre mayor de 38.5 grados acompañado de cualquiera de los siguientes síntomas que son el salpullido, el dolor de articulaciones, el sangrado, el enriquecimiento de los ojos, el dolor de cabeza, debe de consultar a un servicio de salud más cercano. Las autoridades recomiendan deshacerse de las reposaderas que se encuentran en los hogares y lugares de trabajo para prevenir que estos se conviertan en criaderos de zancudos. Estamos trabajando en la identificación y eliminación de los criaderos en las casas y en el trabajo. ¿Por qué? Porque el Aedes aegypti tiene la característica de que su horario de picadura es durante la mañana, durante el día, por lo que las personas pueden adquirir la enfermedad en su domicilio o puede ser también en su lugar de trabajo. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías, reporta Julio Hernández.